¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura de Ciencias Naturales, el ciclo del carbono y el efecto inviernadero, aprendizaje esperado, identifica qué es y cómo se originó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo. El carbono es un elemento básico para la vida, ya que se combina con otros y puede formar muchas sustancias diversas que forman parte de nosotros. El dióxido de carbono es emitido por los seres vivos que respiramos al intercambiarlo por el oxígeno, pero también lo producen otros procesos y otros elementos, como los combustibles. Recuerdas que al quemar combustible se desprende dióxido de carbono, el aumento en la producción de dióxido de carbono provoca el efecto invernadero, lo cual tiene efectos en el calentamiento global. Con estos antecedentes, ahora conocerás más acerca del calentamiento global. El carbono es parte de nuestros cuerpos y de la naturaleza. Los compuestos de carbono de plantas y animales que existieron hace mucho tiempo forman los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural que usamos actualmente, como fuentes de energía. Cuando estos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono, que afecta el clima de la tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo. Los gases de efecto invernadero reciben su nombre porque, de manera semejante, en que las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la tierra. Al interactuar con la energía que proviene del sol, el efecto invernadero ocurre de manera natural en la atmósfera de la tierra y permite que exista la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta, pues sin él, la temperatura promedio de la tierra sería inferior a los 18 grados centígrados. Sin embargo, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques y selvas, intensifican el efecto invernadero natural al incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero y modificar con ello la composición de la atmósfera de la tierra. El reto de hoy, reflexiona sobre los contenidos que analizaste hoy y escribe lo que tú y tu familia y en tu comunidad o lugar donde vives se puede hacer para contribuir con el cuidado del ambiente. Asignatura Español Puro drama y puro cuento El inicio, aprendizaje esperado Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos En esta sesión vamos a leer Actividad 1 Comenzaremos con la lectura de un texto en el que debes de poner toda tu atención para identificar de qué tipo de texto se trata Es un fragmento de La Cabeza del Dragón de Ramón María del Valle Inclán Adelante, disfrútalo Escena primera Tres príncipes donceles juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado como aquellos de las aventuras de Orlando Puede ser de diamante, de bronce o de niebla Es un castillo de fantasía como lo saben soñar los niños Tiene grandes muros cubiertos de hiedra y todavía no ha sido restaurado por los arquitectos del rey Alabemos a Dios El príncipe Anjonjolí Habéis advertido hermanos como esta pelota bota y rebota Cuando la envió a una parte se tuerce a la contraria Para que leas todo este cuento consulta el enlace que te dejo en la descripción El texto leído es un texto literario pero ¿a qué género literario pertenece? ¿Es poético, narrativo o dramático? Como puedes observar poesía definitivamente no es No se identifican características similares a ningún tipo de poema Por otro lado Hay quienes podrían pensar que es un texto narrativo porque se cuenta una historia hay una anécdota, una trama, una secuencia, personajes y otros elementos compartidos pero cuenta con algunos completamente diferentes como las indicaciones sobre los lugares y las acciones de los personajes El reto de hoy Pídele a alguien de tu familia que escuche la lectura que vas a realizar del Príncipe Feliz Cuida la entonación, la puntuación y todas las características que hoy trabajaste y sobre todo disfruta su lectura Seguramente le gustará mucho Esta historia la puedes encontrar en la página 98 y 99 de tu libro de español Asignatura matemáticas Fracción entre dos fracciones Aprendizaje esperado Identificación de una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales en contraste con los números naturales Vamos a comenzar con esta sesión Trabajaremos con fracciones Para ello, tener en la mano tu cuaderno, lápiz y goma Ayudarás a resolver un caso en el que se debe encontrar la posición en la que va un corredor El informe dice En una competencia de atletismo tres niños participan Daniela, Sara y Juan A los dos minutos Daniela ha recorrido un tercio de la pista Sara dos tercios y la posición de Juan se encuentra en medio de sus compañeras ¿En qué parte de la pista se encuentra Juan? Entonces, tendremos que resolver la siguiente incógnita ¿Ya tienes alguna respuesta que puedas darnos? Entonces, yo te recomiendo usar una tira de papel del tamaño de la pista y marcar los tres puntos donde están Daniela, Juan y Sara Ahora dobla esa tira a la mitad y al desdoblarla, observa cómo queda Las flechas que corresponden a Daniela y Sara quedaron una sobre otra y la flecha de Juan quedó en medio ¿Cómo puedes darte cuenta? La flecha que señala la posición de Juan quedó exactamente en medio de la pista Entonces, el punto donde se encuentra Juan es un medio Así has resuelto el caso al encontrar una fracción que está entre un tercio y dos tercios lo cual es equivalente a decir que Juan se encuentra a la mitad de la pista Si observas estos números da la impresión de que no hay puntos en medio pero recordarás que en la sesión de ayer identificaste que con los números decimales se pueden identificar otros números se pueden encontrar un número en medio si cortas en pedazos más pequeños ese espacio Si conviertes estas dos fracciones en otras donde los pedacitos sean más pequeños podrás encontrar varias fracciones en medio Ya sabes que para obtener una fracción equivalente se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número Así que multipliqué por dos y obtuve dos sextos y en esta también multipliqué por dos y obtuve cuatro sextos Así ya eran dos fracciones más pequeñas y puede decirse que la mitad entre dos sextos y cuatro sextos es tres sextos y tres sextos es igual a un medio El reto de hoy El reto de hoy para esta clase es que le expliques a alguien cercano lo que aprendiste el día de hoy Muéstrales los ejemplos realizados y si les es posible construyan una ruleta y ejercita tus conocimientos sobre las fracciones y sobre la equivalencia entre fracciones y por supuesto también entre los números decimales Hasta aquí el video de hoy alumno y alumna Espero este video haya sido de tu agrado Gracias por tu atención No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción Cuídate mucho Estudia mucho Querido y querida alumna Hasta la próxima